Después de tres años se realizó otra vez en forma presencial la tradicional fogata de San Pedro y San Pablo. No se había hecho por la pandemia, obviamente. Se había hecho, sí, en forma virtual, pero de otra manera. Esta tradicional fiesta pagana que, de alguna manera, rinde homenaje al fuego y a determinados personajes que cada uno elige y que plasman estos muñecos que se hicieron durante un día completo en la Escuela Musto. La pandemia había obligado a modificar esta celebración y la Escuela Municipal de Artes Plásticas, Manuel Musto, junto con Las Murgas y otras instituciones de la Zona Sur, volvió a ser el centro de este especial encuentro que se hace cada 29 de junio. El ritual somete al fuego a muñecos creados especialmente para la vocación. Este evento reunió a una multitud de vecinos. Ayer, en esta primera edición de Somos Noticias, teníamos al director de la escuela, Daniel Andrino, contándonos de qué se iba a tratar este espectáculo que comenzó en la puerta de la Escuela Musto y terminó a unas cuadras. En el lugar en donde se quemaron los muñecos hubo mensajes escritos que pretende el fuego purificar de alguna manera alejando lo malo, del pasado pensando en un futuro mucho mejor. Así fue ayer la tradicional fiesta pagana, la fogata de San Pedro y de San Pablo. ¡Gracias!